La fuerza del pueblo estará dando precisamente su posición en cuanto a esta rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Así es, ahí estamos viendo las imágenes de la llegada del presidente a la Catedral Primada de América. Justamente se dirige al Tedeum de esta catedral, donde según su agenda era supuestamente a las 12.30, estamos unos minutos más atrasados, pero por igual sigue su curso la agenda del presidente en el día de hoy. Así es, continuaremos viendo parte de la agenda que estará agotando. Ahí estamos viendo cómo precisamente les rinden los honores del lugar. La Catedral Primada de América. La Catedral Primada de América. La Catedral Primada de América. Estuvimos escuchando las notas de nuestro himno nacional justamente a la llegada del presidente Luis Abinader a la Catedral Primada de América. Así es, compañera, ahí estamos viendo cómo ingresa precisamente junto a su esposa, la primera dama de la República, Raquel Arbaje, hasta esta Catedral Primada de América para fines de toda esta agenda que estará agotando durante el día de hoy en nuestro 180 aniversario de la independencia nacional. Con estas informaciones... Gracias. Gracias. Gracias.